Queridísima y leal bandera, me da mucho gusto que estén conmigo acompañándome en el primer video del canal nocturno. Espero que se vaya a ver todo bien. Nunca había usado mi cámara de noche. Espero poderles transmitir todo a la perfección y pues miren nada más aquí atrás. ¿Por agua? ¿Están peleando aquí atrás o qué? Por un tostón. Ya, pendejos, estamos grabando. Pinches rameros, háganse para allá. Bueno amigos, antes de iniciar el video, quiero presentarles a estas tres personas que tengo aquí. El número uno, a este Jorge, Jorge A.O. Es dueño de este Ibiza que estamos aquí a bordo. En un momento se los voy a mostrar. Va a ser el principal de este video. Más adelante haré otro video con este Joseph Poncia que está aquí atrás de mí. Trae un Toledo blanco, 1.4 DSG. Y del lado izquierdo, atrás de Jorge, tenemos a Diego G.C. Es dueño de un Ibiza FR. Su carro está por allá. Igual ahorita los voy a mostrar. Nada más para darles aviso, banda, que vamos a estar haciendo videos los cuatro. Vamos a estar haciendo varias colaboraciones, varias aventuras, modificaciones, varias cosas que espero vaya a ser de su agrado. Entonces, para que cuando me vean con ellos no se saquen de onda y más o menos los vayan ubicando. Cada uno de ellos tiene un canal en YouTube. Así como los mencioné, Jorge A.O., Diego G.C. y Jose Ponce. Así que vayan a echarle ahí un vistazo, a suscribirse, a dejar su like y comentar que vienen de la parte de VanVlogs. Ya saben, la familia VanVlogs somos chidos, no somos envidiosos y siempre apoyamos a la banda. Explique, la verdad es la primera vez que yo vengo con mi carro aquí. ¿Qué vamos a hacer, Diego? ¿Qué es lo que se hace aquí? Sí, pues ahorita estamos en Avenida Gran Canal. Si algunos saben, aquí se hacen algunos arrancones clandestinos, entre comillas. La verdad, pues la policía no se pone muy pesada. Entonces, viene varia banda y la neta la se pasa súper bien. Es de noche, los jales. Entonces, pues está súper bien para echar coto un ratillo y no pagas nada. Entonces, pues está chido el desmadre. Y ahorita vamos a dar... ¿A los 50? Bueno, bueno, entonces estamos aquí porque este señor de aquí me retó a una carrera, su Ibiza 1.0 FR, contra mí Toledo FR. Ambos carros traemos el mismo motor, un litro. La diferencia es que su carro de Jorge, como la acaba de comprar, está stock. El mío, pues ya llevamos más de un año. Se podría decir que ya está al 100 de modificado, ya no se le puede hacer más. Ya lo que sigue es una repro, pero esa, no sé, estoy pensando si sí hacerlo o no. Bueno, entonces, bueno, me retó porque anteriormente no salió ni en su canal ni en el mío. No, en el mío sí salió, güey. Ah, pues a ver, diles, ¿cómo se llama el video? Cuando fuimos a la Picacho Jusco. A ver, ¿cómo se llama el video para que te lo busquen? La policía nos extorsiona en la Picacho Jusco. La policía nos extorsiona. Ahí sale el video de cuando nos aventamos el jale con los Toledo. Él traía un Toledo como el de Jus, 1.4 DSG. Nos aventamos ahí un jale, desafortunadamente. Perdí. Bueno, le gané. No fue por mucho, pero le gané. Entonces, pues ahorita ya viene la revancha con su Ibiza 1.0. Entonces, estamos aquí, como les dijo Diego, en Gran Canal. Vamos a ver, vamos a probar la pista y pues a ver cómo nos va. ¡Suscríbete al canal! Mi amor, si ves esto, perdóname, no te vayas a enojar. Sé que vamos a comer puros frijoles, pero todo es por los idos. Voy a cuidar el Ibiza. Voy a cuidar el Ibiza. Los perros comerán papel de baño. Bueno, banda, pues ahí les dejé las tomas de los carros. Este va a ser el nuevo team que vamos a crear todos. Todo esto para beneficio de ustedes. Poder crear un mejor contenido. Así que estén al pendiente. No se olviden de suscribirse, regalarnos like y comentar, pues, qué opinan de esta nueva iniciativa que estamos haciendo. Bueno, pues aquí tenemos a Jorge, el que me está retando. Quiere la revancha. Pero, pues, le dije que no vamos a correr por correr, ¿no? Va. Le vamos a apostar. Por lo menos, yo casi no traigo gas. ¿Tú cómo ganas de gas? Ya la reserva, güey. Ya la reserva. Está entonces el ganador. Sí, tú tienes la reserva para que así sea menos peso y tenga más probabilidades de ganar. De por sí, o sea, tengo ahí cosquilla porque el tuyo pesa menos, güey. Y aparte, yo pinches llantotes que traigo atrás, eso genera un peso extra, güey. Pero bueno. Vamos a apostar un tanque lleno. Mi tanque se llena con mil pesos. El tuyo es más chico. ¿Cuánto se llena? 800. 800. Entonces, el ganador de aquí. Lo dejamos en mil barros. Entonces, el ganador de aquí se va a ir con dos mil pesos. Aquí están. Entonces, se los vamos a dar al buen Diego. ¿Dónde está el Diego? El tesorero. Tesorero. Bueno, el Diego va a ser el que va a cuidar el dinero. Aquí está. Y el Diego, cámara, ahí nos vemos, ya me voy a Acapulco. Ya nos vemos, le voy a llenar. Ya me voy a Acapulco. Hasta pronto. Entonces, pues, vamos a empezar, güey. Va, cámara, perro. Un S3. Dañado. Aquí andamos en la niebla. Uf, mira, te van a salir unas tomas bien perras, güey. Aprovecho aquí el humo, güey. Y otra cosa, el frío está de pocas frutas, madre. Bueno, van a pasar nuestro turno. Vamos a ver qué tal. La verdad, sí estoy un poco nervioso porque el Ibiza pesa menos. Trae el mismo motor que yo, pero está stock. Pero bueno, pues vamos a darle. De hecho, acá, mira, está. Espectadores tenemos. Dale banda, pues vamos a pasarle la cámara acá. Nachito, miren, me está acompañando ese amigo de Diego, él nos va a ayudar a grabar para yo poder concentrarme aquí en el volante ¿saben Nachito? pues ahí está acá me pongo en posición y con el BM ya fuimos va a ver, venme Nachito, a ver si lo alcanzamos no, hijo de su madre ahora sí estamos bien y se siente un cambio sale ahí está más legal, ¿no? el vuelvo ¡sí! ¡ay, no más! ¡ay, no más! listo banda, hemos terminado 2-1 aquí tenemos a Nachito que es el también testigo ¿cómo lo viste? estuvo bien, ¿eh? estuvo bien, ¿no? legal legal, legal primero, la neta es que salí mal salí con el cutout abierto también como les digo, pueden ir al canal de Jorge o de Josep Ponce para que lo vean y la verdad es que el carro se poncha pero aparte yo salí mal ya la segunda salí bien esta tercera también salí bien y pues bueno, ganamos la verdad es que se los digo el Dumpay hace un cambio brutal en los turbos o sea, el intake la válvula todo, todo, todo en conjunto pues ya lo vieron o sea, yo tenía mi miedo contra el Ibiza por ser más chico pesa menos pero bueno el resultado pues ahí está ya lo vieron ganamos otra victoria más para el Toledo yo creo que si le hacemos la repro a este carrito puta, sí la anda ganando a un león también contra Beto que corrimos obviamente me ganó pero me ganó como porque será un carro, un carro y medio o sea, no se me fue tanto yo creo que con la repro ya igual le andamos ganando al buen Betito y pues a ver que Jorge nos diga su veredicto güey estuvo bien verga legal o no? legal sale antes de si va bueno banda pues ya llegamos al final de este video Jorge algo que tengas que decir además de pagarme mis mil varos para ir a llenar ir a llenar mi tanque tanto no me siento tan mal porque está stock está stock y me rife ya viste lo que puede hacer un motor un litro en el primero salí chido tú no saliste bien en el segundo saliste chido yo no salí bien porque en el momento que estábamos tratando de revolucionar quise poner el del modo Sport y me apendejé güey y ya en el tercero no pues si salimos super chido a la larga pues ya me alcanzaste estuvo de huevos ese estuvo más claro que nada ahí está así que pues bueno me divertí mucho no pasa nada ahora que le hagamos algo la revancho también sale sale ya estás bueno banda espero que les haya gustado que los haya entretenido si es así pues regálenme un bonito like un comentario y suscríbanse y no se olviden de pasar a checar los canales de mis amigos que les acabo de presentar el día de hoy vamos a andar haciendo más de estas cosas por toda la ciudad yo pongo unas bromas pesadas en el team a ver vamos a ver sale banda chau 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 Gracias.